Se celebra el Día Mundial del Chocolate, así que estamos en este caso con Diego Armanini, en comunicación con él justamente que es producto, usted lo conoce, rústico, de Diego Armanini, que ganó además hace poco tiempo la categoría Mejor al Fajor del Chocolate Negro. ¿Cómo estás? Alejandro Flor del Canal 5 te saluda. Por suerte, muchísimas gracias. Bueno, ustedes producen el producto rústico, justamente, ¿dónde tiene la firma puntualmente? ¿En qué provincia? Estamos en Capital Federal. ¿Hace cuánto tiempo ya? Y yo estoy haciendo chocolates hace más o menos 15 años, pero con rústico estamos hace tres, en el cual le dimos ahí un enfoque como mucho más sustentable, si le querés decir al producto, porque trabajamos con cacao orgánico, con ingredientes agroecológicos, nosotros tenemos una idea más de un emprendimiento, una chocolatería sustentable en cuanto a pacas y todas esas cosas. Entonces, sí, estamos con rústico desde hace tres años. Qué barro. Exactamente. Bueno, y a propósito de esto, hace poco se ganó con la categoría Al Mejor Alfajor del Chocolate Negro. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue la participación? Exactamente. Esto fue en el Mundial del Alfajor, que se hizo acá en Capital Federal, el primer Mundial del Alfajor, donde participaron, creo que, algo así como 150 firmas de alfajores, y nosotros, por suerte, ganamos la medalla de oro al Mejor Alfajor de Chocolate Negro, con nuestro producto, que es el alfajor de chocolate negro con dulce de leche, que el chocolate es 70% cacao. Así que, nada, estamos muy contentos por el logro, siendo que el producto este tiene menos de un año rústico que lo lanzamos, así que estamos súper, súper contentos. Dentro de lo que usted es la tarea de marketing, me imagino que es importante también, ¿dónde habitualmente la gente compra más tipos de chocolates, alfajores, o puntualmente, digamos, en los kioscos, se vende en supermercados, se vende indistintamente en un cine? ¿A dónde es donde ubican mayor cantidad de productos? Mirá, nosotros, por una cuestión de producción, ya que es todo artesanal, tenemos solamente en nuestro local, en Palermo, y después tenemos una tienda online, y ya con eso abarcamos todo el 100% de nuestra producción, por suerte. ¿Cuántas personas están trabajando dentro de la empresa, aproximadamente? Somos cinco. Cinco. Cinco personas. ¿Y trabajan a tiempo completo, o horas, normalmente, ocho horas, diez horas, quince horas, veinte horas, ¿cómo es el tiempo? Sí, no, nosotros estamos trabajando aproximadamente, sí, turnos de ocho horas, yo generalmente me quedo más, mi socia Nati también, así que somos los que estamos llevando adelante esto, así que por eso tenemos turnos más extendidos. ¿Cuál es el producto que más, en este caso, dentro de los chocolates que ustedes producen del otro lado, cuál es el producto que más sale? ¿El chocolate negro, el chocolate blanco? ¿Hay una mezcla? El chocolate negro. El chocolate negro. El chocolate negro, sí, sí. Nosotros dentro de lo que es las variedades de tabletas, tenemos siete variedades, de las cuales cinco están hechas con chocolate negro, al 70% de cacao, después tenemos una con chocolate blanco, y una con chocolate con leche, porque hay gente que nos pide, pero te diría que en su mayoría lo que más producimos es chocolate negro, también en bombones y en alfajores también, es lo que más sale, por cierto. Esta mañana acá se hacía un planteo, cuando estábamos a la radio, también en Sudamericana, sobre el tema de los bombones, que hace un ratito comentamos. ¿Cuál es el bombón, dentro de lo que están vendiendo ustedes, que dicen para... Porque algunos decían que el bombón que más querían era el que tiene licor, el que tiene justamente algo de alcohol en el medio, y otros decían, no, lo consistente, lo que tenía manita, tal cosa. ¿Tienen diferentes variedades con respecto a eso? Sí, mira, los dos que más salen, los más pedidos, son... Nosotros le llamamos un bombón de corte, que es una trufa de chocolate, que tiene un relleno de chocolate, es una ganache, es como una crema de chocolate por dentro, bañada en chocolate, y... eso es lo que más se vende, es un bombón de molde, en chocolate, dulce de leche. Perfecto. Bueno, y el alfajor, en este caso, por supuesto, es el simple, es el alfajor, te preguntaba, el alfajor es el simple, el triple, hacen todo tipo de alfajores también? ¿Hola? Sí, te escucho perfecto, te veo perfecto también, decíamos el alfajor, es el alfajor simple, el triple, ¿tienen variedades con respecto a eso? No, 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 simple, 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 dos tapas, sí, son un alfajor de 70 gramos, pero justamente el nombre, digamos, rústico, lo elegimos porque nos gustan hacer las cosas simples, que no sean rebuscado, o sea, de hecho el alfajor que ganó, son dos galletas, con dulce de leche en el medio, y chocolate negro pañado, y así en casi todos los productos, o sea, tenemos como, nuestra línea es muy, es muy simple, no, no, no usamos ni, qué sé yo, no sé, se me ocurre que hay gente que usa distintos tipos de licores, o queso, a lo sumo podemos llegar a tener una trufa de Malbec, que las hemos a pedido, y porque el Malbec es la uva nacional, nosotros trabajamos mucho con ingredientes de distintos puntos del país, de hecho las naranjas que usamos vienen del litoral, para nuestra tableta, después usamos una, la tableta que más se vende es la de chocolate con sal, que es una sal que traemos de salinas grandes, desde Cucuy, los frutos secos los traemos de Cuyo, y después los frutos rojos vienen de la Patagonia, siempre tratándole de comprar a pequeños productores, y asegurándonos que sean agroecológicos, y que tengan una muy buena calidad de producto. Una última pregunta, ¿el lugar donde estás en este momento forma parte de la fábrica, de algún lugar donde en este momento se produce? Ah, mirá vos. Ahí están dando vueltas 50 kilos de chocolate negro. Qué bárbaro, qué rico, porque veía justamente todo un movimiento allá de cuchillos, cosas así, así que fíjate, están por producir prontamente también. Te agradezco mucho este contacto, Diego Hermaniti, aquí con Canal 5 Televisión de Corrientes, y para toda la gente que toma la transmisión también, por supuesto esto va a quedar por YouTube también, y toda la gente que toma de Corrientes, Chaco también, la transmisión, así que un abrazo grande, y gracias por esta posibilidad de comunicarnos con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por ponerse en contacto, y para mí es un placer dar a conocer y hablar de lo que es mi pasión, así que muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí estamos, hablamos con Diego Hermaniti, justamente en el Día Mundial del Chocolate, el producto rústico, lo producen en Buenos Aires también, allí cinco personas trabajando a full, y fíjate, lo que era eso, estaban produciendo 50, que es justamente el litro de chocolate allí para largarlo rápidamente. y... y...